Pero lo cierto es que se trata de una realidad en la que coinciden tanto padres como especialistas y profesionales. Es una de las que queremos ahondar aquí mismo. Para ello, vamos a ir directamente a sus efectos. Vamos a ver cuáles son los beneficios que tienen los juguetes predeportivos, como pelotas, peras movibles, las raquetas con los famosos gallitos, pelotas de béisbol, guantes. Inclusive todo esto, cómo afectan la salud mental, porque son tan buenos para los más peques también. Dar a los niños juguetes es vital para que puedan pasarla bien, pero sobre todo para que aprendan ciertos conceptos o desarrollen habilidades de toda clase. Anibarse a comprar juguetes para niños de cuerdas de saltar, por ejemplo, es un buen paso para ir asentando en conocimientos de aprendizaje, para que asimilen ciertos procesos mentales y dotes que les serán de gran utilidad cuando lleguen a la edad adulta. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios que tienen los juguetes en la salud mental infantil? Primera, refuerzan el sentido de la responsabilidad. Para los niños, los juguetes llegan a convertirse en algo muy importante, sobre todo cuando son sus favoritos. Esta situación ideal es para los padres, ya que se puede aprovechar para sacar a reducir su sentido de la responsabilidad, polirlo y potenciarlo. Explicarles que tienen que cuidar esos juguetes que tanto les gustan, guardarlos y cuando no los utilicen, que los cuiden. Segunda, les ayudan a superar miedos. Los juguetes predeportivos, además de servir para pasarla bien, también se pueden emplear para representar situaciones reales, de forma que los niños puedan entenderla mucho mejor. De este modo es posible abordar sus miedos, manejar retos o que aprendan a superar sus propios límites. Eso también puede ampliar un poco más y trasladarlos a la resolución de dudas o problemas. Si los niños no terminan de entender algo, el juego y los juguetes pueden ser el mecanismo perfecto para que lo comprendan. Solo hay que escucharlos y ver cómo proceden con la explicación a través de estas herramientas. Imaginación es el poder. Tercera, estimular su imaginación. Por supuesto, utilizar juguetes y jugar a cualquier cosa hace las veces de combustible para el motor de la imaginación. Con el juego, los niños se vean sus propias reglas, inventan sus propios mundos y hasta desarrollan las historias que les vienen en su cabeza. Todo esto provoca que desarrollen muchas de sus capacidades emocionales, conductivas y de inteligencia de una manera tan natural como constructiva. La imaginación sirve para todo esto, pero también para tener mejores bloques de improvisación. Las cosas no siempre pueden salir como se planeaba. Por eso viene bien tener desarrollada esta capacidad de improvisar, algo alimentado por una buena imaginación con un juguete predeportivo. Es una de esas cosas que en la edad más adulta se nota entre ellos porque de pequeños imaginaban con toda su fuerza. Y la cuarta, mejoran sus capacidades de lenguaje y comunicación. Los juguetes de toda clase, sobre todo los que involucran acciones con los demás, son una buena herramienta para que los niños puedan desarrollar sus habilidades comunicativas, sea entre ellos o incluso con personas adultas. Siempre que se establece un juego, sobre todo con juguetes predeportivos, han que instalar unas normas a cumplir para disfrutar de la experiencia. Y son los niños quienes las dictan y quienes tienen que intentar transmitirlas a los demás para que puedan jugar. Si ya se cuenta, los niños están interiorizando un proceso que en el futuro les ayudará en aquello que se llama habilidades blandas, aspectos cognitivos y gestión emocional, cualidades que son muy valoradas en el ambiente de liderazgo empresarial y social. Pero me han preguntado, ¿cuál es el mejor juguete predeportivo? A lo que les contesto, aquel que me emociona al jugarlo y vivirlo a pleno con mi imaginación. Pues hasta aquí mi participación el día de hoy. Estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas y un juguete por ahí de los reyes malos. Mi querido doctor, usted empezando el año, como debe de ser claro que hay muchas dudas, mi querido doctor. Mira primero, ¿qué tan importante es esto que tú nos señalas? Y sobre todo para aquellos deportes de conjunto en los cuales el niño, yo no conozco un niño que quiera prestar sus juguetes. Y los papás intervienen, son ahí de alguna manera mediadores para decir, no, tienes que prestarlo. Y aquí empieza a despertar aquello que después conocerán como deporte de conjunto, ¿no? Exactamente, Sergio, la convivencia social implica ciertas reglas y siempre vamos a tener alguien arriba de nosotros con las cuales tenemos que convivir con reglas establecidas por esa misma persona. Por ello comento, es muy importante introducirle a las reglas a través del juego en lugar de imposiciones o castillos. Y segundo, mi querido doctor, creo que está puesto en la mesa alguna iniciativa o propuesta para lo que sería el deporte, tanto de Jalisco como de México. ¿Y a qué me refiero con esta participación que tú haces? Es realmente, muchas veces encontramos escuelas de enseñanza deportiva que la verdad no hay un estándar, no hay un proceso que le permita. Tú decías, el niño primero tiene que jugar y dentro de su juego ir teniendo nociones del deporte para que es la pelota. Veíamos algunas imágenes de juguetes de boliche. Empieza a conocer y a descubrir el mundo del deporte. Y creo que en ese sentido, Jalisco y México estamos muy rezagados. En el ámbito de la educación física, mi estimado Sergio, sí tenemos un sesgo. Todavía nos quedamos en el modelo conductivo, es decir, en el que el maestro ordena y el niño cumple. Podemos ir avanzando en el modelo constructivista en donde el niño va construyendo sus propios juegos y esto interesa más para involucrarse precisamente, adherirse de manera voluntaria a una educación física que es precisamente lo que va a ayudar a una excelente coordinación visomotriz, psicomotriz y cognitivo-emocional. Aspectos que en un futuro nos pueden dar grandes deportistas como Mbappé, como Messi, que tienen una coordinación excepcional, pero también grandes genios porque tienen una creatividad y una visión que no solamente ve problemas, sino ve oportunidades de solución. Y esto me lleva a un tercer y último punto, mi querido doctor. Lástima que no haya escuela de aprendizaje para dirigentes deportivos, ¿verdad? Esperemos que los Reyes Magos nos traigan algo parecido. Mi querido doctor, que te la pases muy bien, que goces de salud y gracias por todo ese gran apoyo que nos brindas aquí en Señal Deportiva. Al contrario, gracias a todos ustedes, muy amables. Bueno, pues ya lo escuchó en la colaboración de...